Bien, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este día lunes 29 de agosto del año 2016, siempre desde tu canal www.manosenelcódigo.com. Bueno, si sientes un sonido de fondo, ya sabes, simplemente estoy haciendo pruebas para verificar que la transmisión se esté desarrollando de manera perfecta, como es lo correcto, ¿cierto? Si no, imagínate. Bueno, será el sonido de las publicidades ahí de YouTube. Como todos los días lunes, desde la semana pasada y de aquí en más, siempre vamos a trabajar, bueno, por ahora por lo menos, con ASP.net. Así que eso es lo que nos convoca y es, en definitiva, lo que vamos a tratar de enseñarte acá, ¿cierto? En este taller práctico de los días lunes. Siempre, reitero, desde tu canal de siempre, www.manosenelcódigo.com. Comentarles algunas cosas, por ejemplo, que mañana tenemos clases de PHP con una pequeña novedad. Los que están registrados yo creo que ya lo saben, ¿cierto? Mañana comenzamos a trabajar con un framework de PHP. En este caso, vamos a iniciar con el framework más fácil. Yo sé que muchos querían aprender Laravel, pero, bueno, eso lo vamos a explicar mañana. Creo que sería un disparate, ¿verdad? Aprender, y ocupo esa palabra, me hago responsable, sería un verdadero disparate si les enseño a trabajar con Laravel antes de enseñar a trabajar con Codeigniter, por la sencilla razón de que es súper importante primero conocer las bases de un framework para ir a trabajar con un framework basado en PSR4, que es como trabaja Laravel. Pero eso lo vamos a ver mañana. El miércoles tenemos clases de G-Friendwork con Jonathan Morales y la clase del jueves yo creo que la voy a suspender. Yo creo que aquí muchos son futboleros y saben que a pesar de que hay clases de Java el jueves, también juega Chile con Paraguay justo a esa hora. Entonces, bueno, yo creo que va a ser bien difícil que yo esté conectado a esa hora. Entonces, para que se vayan preparando que yo creo que lo más probable es que el próximo jueves no va a haber transmisión, por lo menos en esta semana. Así que cerramos la presentación para antes de saludar a la gente ahí que vemos conectada en el chat, recordarle a las personas que es primera vez que siguen las transmisiones, que nuestra web es www.manosenelcodigo.com. Desde acá puedes seguir todas las transmisiones en vivo. Acá en la sección de publicaciones quedan almacenadas, quedan grabadas. Todas las clases que nosotros hemos ido desarrollando, siempre ordenadas por categorías. La idea es que también tú puedas, sobre todo desde acá desde la página principal, te puedas suscribir a nuestros canales en las redes sociales. En este caso en YouTube, por ejemplo, que te suscribas al canal de YouTube, que hagas me gusta en nuestra página de Facebook. Y lo más importante, que te puedas registrar en nuestro sitio web para que podamos enviarte por ahora las novedades, ¿cierto? Con los correos, ¿cierto? Con cada una de las situaciones o cursos nuevos. Vamos a sacar varios talleres más para irnos retroalimentando. Recuerden también que el próximo lunes 5 de septiembre parte el curso de Java Enterprise Edition. Todavía quedan algunos cupos, así que las personas que deseen tomar este curso, simplemente contáctenme por interno y sin ningún tipo de problema les entrego la información. Bien, ahora sí, saludamos a los que tenemos conectados. Mientras tanto, me imagino que ya todos instalaron el Visual Studio. Así que vamos a saludar ahí a los que vemos conectados, ¿cierto? En el chat. No había aprendido el portátil, se me había olvidado. De hecho, no lo iba a aprender pensando que la clase de hoy era simple. No tenía que recordar ningún código, pero ahí me acordé que sí era necesario. Saludamos ahí a Ramón David Bello, a Denis Quesada, bueno verte por acá, Denis, por fin, ¿verdad? Por fin tenemos a sp.net, me lo había pedido bastante. Luis Reyes también ahí desde Venezuela, Walter Sánchez desde Argentina, Ángel Lárez también de Venezuela, ahí está. Gabriel Garrido desde Chile, Arnaldo Espinosa de Venezuela, Juan Maldonado también ahí está, creo que es de Argentina nuestro amigo Juan. Sebastián Sade también nos saluda, Pedro Medeles de Chile, Rodrigo Esteban también, ahí está, dice que ya encontró el link de la clase. Crosby González también ahí está, Fernay Antonio Castillo, Eduardo también está conectado, Luis Jiménez, Víctor Manuel también está conectado, Damien Polo Villalobos y Albert Romero también ahí lo veo conectado, Edwin Rafael Enríquez también y etcétera, etcétera, etcétera. Me dan un minuto, voy a enchufar el notebook, lo tengo desenchufado y se me va a descargar la batería. Ok, ahora sí, tenía que conectar el notebook para poder trabajar. Bien, aquí yo ya tengo abierto el Visual Studio, ¿cierto?, para que podamos trabajar. La idea es que ojalá todos ustedes ya lo puedan tener instalado, ¿cierto?, para desarrollar todo lo que vamos a hacer de aquí en más. ¿Cómo vamos a abordar este taller práctico? Lo vamos a abordar de tal manera que en las primeras clases, yo creo, en las tres o cuatro primeras clases, vamos a aprender primero a trabajar con el ambiente básico de .NET, vamos a conocer los principales elementos de una aplicación o un sitio web, en este caso con ASP.NET, vamos a aprender a trabajar con Webform para ir entendiendo eso, ¿cierto?, de buena manera, ¿verdad? Y vamos a aprender luego de que conozcamos, ¿cierto?, el entorno básico de ASP.NET y el trabajo con Webform. Voy a enseñarte ahora, perdón, voy a enseñarte ahora a implementar Bootstrap, por ejemplo. Vamos a aprender a trabajar con, por ejemplo, con Webform, con controles de servidor, con HTML, control server, ¿cierto? Entiendo que me escuchan bien. Hice una pequeña pausa porque estaba conectando el notebook, que no lo tenía conectado a la corriente eléctrica. Les voy a enseñar luego de eso, de una pequeña introducción de unas dos o tres clases, ¿cierto?, al mundo de .NET. Vamos a meternos derecho a conocer un poquito del mundo de C-Sharp, ¿verdad?, para que aprendamos cómo funciona la sintaxis de este lenguaje de programación. Aprender, por ejemplo, a crear ciclos, variables, tipos de datos, la clase principal. Vamos a aprender a trabajar con code behind. Vamos luego a aprender a trabajar con clases, objetos, métodos, distintos tipos de métodos de retorno, de ejecución. Cosa que después estemos en condiciones de, a través de código de los distintos asistentes y herramientas que nos proporciona Visual Studio, podamos ir accediendo a elementos de persistencia, por ejemplo, a SQL Server, ¿verdad?, que es, por cierto, la base de datos que viene instalada por defecto en, en este caso, en la plataforma de ASP.NET. Bien, así que entiendo que todos acá vayan confirmándome. Yo creo que todos ustedes ya deberían tener instalado el Visual Studio. ¿Quién no lo tiene instalado de los que están ahí presentes? Mientras yo me tomo un poquito de agua. ¿Quién dijo yo de los que tienen instalado ahí el Visual Studio? Vamos a ver. Y así aprovecho de confirmar si es que me están escuchando porque parece que tenemos un pequeño delay de la transmisión. Vamos a abrir acá el chat. A ver si me están escuchando bien. Ah, bueno, exactamente. Sí, ahí ya me empezaron a responder. Significa que me están escuchando bien. Bien. Respecto de la versión de Visual Studio, pueden trabajar perfectamente con la versión 2013, por lo menos para la primera parte que tiene que, en donde no vamos a utilizar el framework. Varia gente me ha preguntado si es que voy a ir a trabajar por capas, con MVC y todo. Y sería irresponsable de mi parte si yo me pongo a enseñarte a trabajar con modelos de tres capas, ¿cierto? Y el framework de .nes y antes no enseñarte a trabajar con lo básico que tiene que ver con implementación de todo lo que vamos a ver en esta clase. Bien. Lo que me pregunta Gabriel Garrido si es que funciona bien en una máquina virtual. Exacto. No hay ningún tipo de problema. Si Visual Studio te va a ocupar por lo menos un giga de RAM, Gabriel. Eso tienes que tenerlo en consideración. ¿Vale? Ok. Partamos entonces. Yo ya tengo acá instalada la versión de Visual Studio 2015. De hecho, podría ir acá a la sección de ayuda acerca de Microsoft Visual Studio. Y yo tengo instalada para que más de alguien me va a preguntar, prof, es que yo quiero tener la misma versión que tiene usted. Bueno, ahí está. Sáquenle una foto. Esta es la versión que yo tengo. La versión Visual Studio Community 2015, que es, por cierto, la versión gratuita que nos ofrece Microsoft para trabajar. Ahí está el número de la versión, ¿cierto? Por si lo quieren, ya sería, no se quieren descargar esta misma versión, no hay ningún tipo de problema. Yo bajé el parche, en este caso, para programarlo en español, porque soy un poco amigo del inglés. Así que no deberías tener ningún tipo de problema. La clase pasada, antes alguien me preguntaba si podía trabajar con Monodeveloper en Linux y perfectamente lo puedes hacer. Porque acá todo lo vamos a orientar a código. Así que, por lo menos la primera parte no debieras tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Como servidor de aplicaciones, vamos a utilizar Internet Information Server, que ya viene implementado de forma interna, de modo background, dentro del mismo Visual Studio. Así que, simplemente al crear una aplicación en el Visual Studio, vamos a poder trabajar. Saludos ahí a la familia de Flores. Antes de comenzar, mira, les recomiendo abrir este enlace que nosotros tenemos acá de la documentación oficial de Microsoft. Fíjate esta URL que yo tengo acá para que la puedas, ojalá alguien de ustedes la pueda compartir en Twitter. Sería bastante bueno alguien que la pueda compartir en Twitter utilizando, por favor, el Hasak, manos en el código. Lo digo porque, bueno, si la puedo colocar acá en el chat. ¿Le vas a cagarnos? Ah, sí, sí, lo pude hacer. Ahí, bueno, ahí le colocan el HTTP dos puntos. Y si alguien de ustedes me hace el favor de compartirla, por favor, en Twitter utilizando el Hasak, manos en el código. Andrés, no vas a tener ningún problema si trabajas con 2012. Si el tema es después cuando se utilicen asistentes. Pero por ahora no vamos a utilizar ninguno. Así que no deberías tener ningún tipo de problema. En este enlace que yo les estoy compartiendo está la documentación oficial de Microsoft para aprender a trabajar con Visual Studio. Perdón, con .NET en general. Vienen ejemplos de código que son prácticamente copiar y pegar. Vienen explicaciones en español bastante completas sobre cómo conocer los principales elementos. Por ejemplo, los controles de servidor, los HTML, control, server, y todo ese tipo de cosas. Así que te recomiendo este enlace, ¿cierto? Y la idea es que te puedas suscribir también a esta plataforma para que te empiecen a llegar los emails, ¿cierto? De las distintas herramientas que tienen la gente de Microsoft para que tú puedas aprender de forma gratuita. Hola, amigo Python por ahora. No tengo contemplado enseñar a hacer aplicaciones de escritorio porque la verdad a mí no me gusta mucho programar de esa manera. Saludos ahí a Richard John Tafur. Vamos a crear entonces nuestra primera aplicación desde Visual Studio. Vamos a ir acá al menú archivo, nuevo. Vamos a elegir la opción sitio web porque, reitero, a mí no me gusta programar aplicaciones de escritorio. Entonces, vamos a hacer aplicaciones de ambiente web. Lo podríamos manejar todo esto por defecto. En este caso, acá hay algunas cosas. Mira, por ejemplo, fíjate que en la parte izquierda aparece un submenú acá en donde dice lo que tienes instalado. Y en este caso, yo puedo elegir plantillas en formato Visual Basic o plantillas en formato Visual C Sharp. Bien, también tienes ejemplos acá. En este caso, yo no he descargado ninguno. Yo me voy a parar acá y la idea es que ustedes también lo hagan acá en la sección de plantillas Visual C Sharp. Alguien por ahí me preguntaba si podía seguir este curso utilizando Visual Basic. Si puedes hacerlo, pero yo, todos los ejemplos que vamos a trabajar están en el C Sharp. Así que, a mí me gusta mucho C Sharp. Yo lo expliqué la semana pasada. ¿Por qué? Porque la sintaxis es muy similar a Java y a la de PHP. El parche, Gabriel, no lo tengo. Lo borré de mi computador, pero le puedo compartir ahora el enlace. Es sumamente simple. Déjenme terminar de crear el proyecto primero, por favor. Entonces, creamos acá un proyecto en una plantilla Visual C Sharp. Acá vas a tener varias opciones. Fíjate, un sitio web vacío, un sitio web con web form. Yo te recomiendo que para aprender en primera instancia, utilicemos esta primera opción que dice sitio web vacío de ASP.net. Podrías elegir el segundo, pero ¿cuál es la desventaja del segundo? Es que este ya trae implementado un, en este caso, un Master Page. Y la idea es que yo te enseñe primero a crear Master Page a mano para que tú después lo puedas ver ya en una aplicación creada. Bien. Ahí Andrés me pregunta por la resolución. Acá tienes que ir al video, Andrés, y hacer clic acá en configuración, calidad, y elegir la opción de 720 DPI para que lo puedas ver en high definition. ¿Vale? Entonces, les decía que vamos a crear la plantilla en Visual C Sharp y vamos a elegir la opción a lo machito, bien machitos, a pesar de que hay algunas mujeres viendo la clase ahí, vamos a elegir la opción sitio web vacío de ASP.net. Siempre al estilo de manos en el código, es decir, haciéndonos cargo de todo. Antes de presionar en aceptar, fíjate un par de cosas. Por ejemplo, fíjate la ruta en donde Visual Studio te va a crear los proyectos. En este caso, él te los va a crear acá en la carpeta documentos. Visual Studio, Website, y aquí te va a crear la carpeta con el proyecto. La idea es que tú le des un nombre. Por ejemplo, aquí él te asigna un nombre por defecto. En este caso, le vamos a dar nosotros un nombre para poder identificar, ¿cierto?, lo que nosotros estamos haciendo. Ahí saludamos también a los que vienen llegando. Me gusta ver mucha gente a CA92. Mira, El Salvador, nos están viendo. Oscar Camilo me dice cómo puedo cambiar el idioma. Tranquilo, les voy a mostrar el enlace. Déjenme primero terminar de crear el proyecto. Entonces, le vamos a dar un nombre acá, por ejemplo, clase-2, ¿vale? Vamos a presionar en aceptar, ¿bien? Y aquí se nos va a crear el proyecto. Inmediatamente nos va a cambiar un poquito el menú acá. Y acá, fíjense que en la parte derecha hay tres pestañas, ¿bien?, tres enlaces, ¿cierto? Uno para la vista de clases, otro llamado Team Explorer, ¿bien? Este es más que todo un elemento publicitario que te permite utilizar herramientas asociadas a Visual Studio, como Azure, etc., etc., etc. Puedes utilizar repositorios, todo eso. Y acá, fíjate que la primera pestaña es la del explorador de soluciones. No sé si lo dije la semana pasada, si no lo comento ahora, que Visual Studio llama a los proyectos soluciones, ¿bien? Por ahí alguien me lo preguntaba también en otra clase, de otro curso. Entonces, me decía que él no entendía cuáles eran los proyectos en Visual Studio, porque acá todo se hablaba de soluciones. Y, bueno, es porque la gente de Microsoft, en su creatividad enorme, le llamaron soluciones a los proyectos, ¿vale? Así que, cuando hablemos de un proyecto, vamos a hablar en Microsoft de una solución. ¿Vale? Acá está nuestra solución. Como yo la creé vacía, no hay nada más que el archivo llamado web.config. Por ahora no nos vamos a meter con este archivo, lo vamos a dejar tranquilito, ¿bien? No le vamos a hacer ningún cambio ni nada. Sin embargo, te voy a comentar algunas cosas, que este es el archivo de configuración principal, que más adelante lo vamos a utilizar en otra clase. Por ahora, lo vamos a dejar tranquilito, por lo tanto, yo lo voy a cerrar. ¿Vale? A los que me están preguntando por la versión en español, simplemente coloquen acá en Google Visual Studio 2015 en español. Y acá tienen el enlace, fíjense. En realidad, ese es un parche que uno tiene que descargar dependiendo de la versión con la que ustedes van a trabajar. Y aquí se lo descargan en español. Aunque tengan instalado el inglés, van a poder descargar el español igual y se reinstalan sobre el anterior. Así que no hay ningún tipo de problema. Aquí tienen el enlace, ¿cierto? También si alguien lo puede compartir en Twitter, por favor, se lo agradecería bastante. Lo voy a colocar acá en el chat. Ahí para que lo puedan tener a disposición. ¿Vale? Ahí que varios me lo están preguntando. Perfecto. Entonces, yo tengo acá listo mi proyecto. Y ahora la idea es que para poder levantar el proyecto tengo que necesariamente al menos crear un web form para poder trabajar o algún tipo de recurso. Para eso, nos vamos a parar acá en el explorador de soluciones. Fíjate una cosa. Yo no puedo en Visual Studio tener más de una solución abierta. Si yo creo una solución, tengo que morir con esa solución. Bien, si yo quiero tener más de una solución abierta, tengo que ir creando distintas ventanas. En realidad, puedo irlas abriendo de manera simultánea, pero Visual Studio siempre me las va a mostrar separadas. Eso no sé si es tan cómodo. No, yo prefiero lo que hace NetBeans que te permite interactuar entre las demás soluciones. Pero acá también lo puedes hacer, pero yo encuentro que es más enredado acá en Visual Studio. Para crear archivos, acá te vas a parar en el proyecto. Vas a dar clic derecho. Bien. Saludos, Víctor Cordero. Vamos a hacer clic acá en Agregar. Fíjate, clic derecho Agregar. Y vamos a ir acá donde dice Agregar Nuevo Elemento. ¿Vale? Vamos a ir acá. Y acá nos va a mostrar el asistente una serie de recursos que yo eventualmente puedo crear dentro de mi aplicación. No sé a qué va tu pregunta, amigo o amiga Josefa. Josefa, que yo creo que es hombre. Josefa, ¿a qué te refieres con si conocemos algo del core? Ahí, si haces bien tu pregunta, yo te la voy a poder responder. Acá, por ejemplo, puedes crear páginas con la extensión .html. Fíjate que al posicionarte en cada uno de los elementos, acá en la parte de abajo, automáticamente se le asigna un nombre, el cual, desde luego, tú puedes cambiarlo sin ningún tipo de problema. En este caso, nosotros vamos a trabajar con formularios web form o lo más conocidos como archivos con extensión .aspx. Bien. Estos son los archivos con los que tú vas a trabajar dentro de tus aplicaciones. Yo les decía una cosa, Richard, Richard Tafur, debes colocar el video en high definition para que se te pueda ver de buena manera. ¿Vale? Una cosa importante, todo lo que nosotros hagamos en .net lo vamos a trabajar a través de archivos con extensión .aspx. Y eso es bien importante que lo tengas en consideración porque más adelante, cuando trabajemos con un framework, vas a ver que la idea es que todo nosotros lo encapsulemos dentro de archivos con extensión .aspx. Por lo tanto, es importantísimo conocer cómo funcionan, cómo trabajan después los controles de servidor y todo ese tipo de cosas que, evidentemente, las vamos a ir aprendiendo ahora. ¿Vale? Aquí, en este caso, nosotros vamos a elegir la opción formulario web form. Siempre en tus aplicaciones se recomienda que tengas creado un archivo que se llame default.aspx. Ya ahorita te voy a explicar por qué. Por lo pronto lo vamos a crear. Vamos a presionar en aceptar, recuerda, formulario web form, default.aspx. Al presionar en agregar, automáticamente se te va a crear el archivo. Fíjate que se te va a crear acá en la raíz del proyecto. Ahí está. Y si nosotros vamos acá a la carpeta física en donde creamos el proyecto y nos paramos acá en clase 2, podemos revisar un poquito la estructura de lo que acabamos de hacer. Fíjate que acá tenemos el archivo default, que es un archivo con extensión .aspx. Fíjate que se te creó otro archivo, que ya ahora lo vamos a explicar en detalle. Y están estas otras herramientas, que son las herramientas de configuración. ¿Vale? Todo aquí, la diferencia, por ejemplo, de las aplicaciones en Java, Enterprise Edition, aquí es mucho más simple porque nos trae carpetas paralelas. Entonces, la verdad, es mucho más sencillo entender cómo funciona el modelo físico. Para los que han hecho aplicaciones en Java, por ejemplo, por ahí se pueden llegar a enredar en esas cosas. Acá no, porque todo se carga acá mismo. Bien, los archivos con extensión .aspx en general van a tener una mezcla de código y esa mezcla de código tienes que entenderla muy claramente. Aquí en los archivos .aspx tú puedes tener código HTML, código CSS, código JavaScript. También puedes tener código embebido en formato C Sharp o en formato Visual Basic o incluso un formato J Sharp, depende de cómo tú quieras trabajar la compilación de tu CLR. Recuerda que ya, eso lo explicamos la semana pasada, lo que era un CLR, ¿cierto? Un Common Language Runtime, ¿cierto? Así que en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Bueno, fíjate también que acá en el explorador de soluciones, cuando se creó el archivo default.aspx, paralelamente, de hecho aquí tienes una flechita, no sé si alguno de ustedes ya se dio cuenta, y acá se te creó otro archivo, mira, ábrelo, que se llama default.aspx.cs, que esto es un poquito algo de lo que explicábamos nosotros la semana pasada, ¿te acuerdas? Fíjate, a ver si puedo correr esto para acá, aquí está el default.aspx.cs, acá lo que viene es una clase C Sharp, ¿bien? Que es la clase default, que es la que va a trabajar a modo de code behind del archivo default.aspx, ¿qué quiere decir eso? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo trabaja eso? Ya lo vamos a explicar. Bueno, Gabriel me pregunta, ¿no se invocan? Sí, sí se invocan, ya lo vamos a hacer eso, Gabriel, dame un momento, por favor. Eso lo vamos a hacer ahorita, de hecho les voy a enseñar a implementar bootstrap. Si analizamos acá la estructura, por ejemplo, del archivo aspx, fíjate que acá en la primera línea hay una anotación en formato de C Sharp, ¿bien? Que tiene las siguientes características, mira, dice primero, esto es una anotación con el formato page, que tiene algunas características que son bien importantes. Mira, primero, tiene la característica language, con la cual tú le vas a indicar el código de programación a través del CLR, con la cual tú vas a trabajar las funcionalidades del lado del servidor desde .NET hacia este web form con el que tú vas a trabajar. Claro, este elemento no tengo idea de qué hace, nunca me lo aprendí, así que no les puedo mentir para qué sirve. Este sí sé lo que hace, y este también, mira. Este code file lo que hace es indicarle a Visual Studio o al ambiente de .NET, en este caso al CLR, que este archivo default.aspx va a estar en directa comunicación con esta clase de C Sharp llamada default.aspx.cs, que es el archivo que nosotros tenemos acá, que es el archivo que viene, fíjate, dentro cuando despliega la flechita dentro de cada uno de los web form con los que tú vas a trabajar. Bien, es importantísimo señalar que, por ejemplo, en los archivos aspx, no necesariamente tú puedes trabajar de forma directa con un code behind, sin embargo, es lo que se recomienda. De hecho, en las aplicaciones con el framework después, es obligatorio tener un code behind, aunque no lo utilices. Bien, eso es bien importante que lo tengas en consideración. Bien, y este otro parámetro, el parámetro inerit, bien, es el que define el nombre de la clase que va a estar asociada al archivo del code behind. Como buen lenguaje de programación orientado a los objetos, C Sharp utiliza la buena práctica, ¿cierto? Que dice relación con que la idea es que tú vas a tener un archivo, una clase, ¿cierto? En C Sharp y la idea también es que la clase que va a estar creada dentro de ese archivo tenga el mismo nombre del archivo que la contiene, que es algo que se utiliza también en Java, se utiliza en otras plataformas. Bien, aquí también C Sharp sigue la misma tendencia. En el caso de Visual Basic es la misma ensalada, así que tampoco te vas a complicar por eso, ¿vale? Un dato anecdótico acá, no lo voy a hacer en clase porque no me voy a complicar la existencia, pero es bueno que lo sepas. En este proyecto yo puedo perfectamente crear un web form, web form, perdón, que utilice un code behind de un archivo con extensión .cs o uno que utilice la extensión .vb que es el code behind que se trabaja en archivos con Visual Basic, ¿vale? Así que eso también es buenísimo que lo tengas en consideración, ¿vale? Entonces, esta anotación es importantísima y reitero, te permite que a través del code behind que tú tienes acá, tú le puedas pasar instrucciones, ¿cierto? A este archivo. Voy a hacer un ejemplo sencillo ahora, no lo voy a explicar, simplemente lo voy a hacer para que un poquito me entiendan. Por ejemplo, yo podría crear acá una etiqueta spam, por ejemplo. Fíjate. Le voy a dar, por ejemplo, un ID, texto, por ejemplo, y le voy a asociar esta propiedad que se llama runad server. Ya después les voy a explicar en qué consiste esto. ¿Vale? Y yo con esto, por ejemplo, al yo tener una ID acá, por ejemplo, desde acá, desde la clase Sitcher, esto lo vamos a explicar después, simplemente lo estoy haciendo por encima, yo podría perfectamente acá ahora acceder, fíjate, a texto, punto, y a las propiedades del texto, por ejemplo, incluso le podría dar algún valor. Fíjate, text creo que es acá. Inner text, creo que con esto le puedo asignar un valor sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Entonces, esto es bien importante porque con esto, no lo voy a hacer, reitero, lo estoy explicando solamente por encima, pero para que un poco entiendas que desde el code behind tú puedes manipular la mayoría de los elementos que van a coexistir acá dentro del web form con el que tú vas a trabajar. Fíjate también que el web form se creó con una pequeña estructura de código HTML, aunque hay algunas cositas que a mí me gusta borrarlas, por ejemplo, esto del HTML, a mí no me gusta mucho. Fíjate que la etiqueta HEAT trae la propiedad RUNAT SERVER, eso lo vamos a explicar en otra clase. Bien, aquí me falta la etiqueta META CHARSET. CHARSET UTF-8, bien, para no tener problemas con los caracteres especiales. Le vamos a asignar un TATER a esto, por ejemplo, el primer ejemplo desde manos en el código. Y, por ejemplo, acá en el body le podríamos colocar cualquier cosa, por ejemplo, un título acá que diga lo mismo, ¿cierto? Solamente para probar. Y lo pegamos. Guardamos, para guardar acá todo lo que tú hagas en cualquier archivo dentro de Visual Studio, vas a presionar las teclas CTRL más S, ¿bien? O puedes ir acá a archivo guardar. Ahí, fíjate que la mezcla es CTRL más S. Acostúmbrate al TIC nervioso a estar presionando a cada rato CTRL S porque muchas veces uno se pone a escribir código y en ocasiones se le olvida, ¿cierto? Desplegar o estar guardando. Para desplegar esto en un navegador, es decir, para poder primero inicializar el Visual Studio, el Internet Information Server, perdón, y poder hacer, desplegar la aplicación en un navegador, tienes que presionar acá. En este caso lo puedes presionar desde acá, fíjate. O puedes elegir acá incluso el navegador desde donde tú vas a querer probar tus aplicaciones. Evidentemente, los que no lo han configurado van a trabajar directamente con el innombrable y el innombrable nuevo, ¿cierto? Que se creó por Microsoft. En este caso, yo le elegí acá Firefox. Por lo tanto, si presiono acá Firefox, fíjate que acá se producen varios procesos, ¿cierto? En principio, se me despliega acá Internet Information Server. Fíjate con la URL localhost y este es el puerto. Este es un puerto salatores que utiliza el Internet Information Server para poder realizar el despliegue de tu aplicación. ¿Te fijas? Así es, Víctor. De hecho, el intelligence viene desde versiones mucho más anteriores que esta. Fíjense que acá se desplegó el archivo default.asp, que es con el que yo estaba trabajando. Bien. Fíjate que acá el Visual Studio que iba trabajando, ¿verdad? Y te entrega herramientas de diagnóstico, en fin, esto. Y aquí tú podrías detener la aplicación, fíjate. Detener la depuración de la aplicación. Y podrías seguir haciendo cambios. De hecho, esta ventana la voy a cerrar acá. Y podrías seguir haciendo cambios. Por ejemplo, podrías colocar acá Ñandu, guardar. Y ejecutar la aplicación y fíjate que los cambios se van desplegando. Sin necesidad de que tú estés realizando compilación de la aplicación cada vez que quieras ejecutar algún tipo de cambio. Si revisamos acá la estructura del directorio, no cambió en absolutamente nada. Bien. Sin embargo, es bueno que tengas en consideración que acá realizamos una compilación en formato de depuración, en formato de debug. ¿Vale? ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, si después tú quieres pasar esta aplicación a un ambiente de producción, hay que realizar un test de pruebas unitares. Hay que hacer varias cosas. Pero vamos a tratar de ver si llegamos a esa parte. Por lo pronto, te quiero enseñar a conocer el mundo de .NET. Revisemos ahora el código fuente de lo que te generó esto. Fíjate, si revisa acá desde el navegador, el código fuente absolutamente limpio. Y fíjate que lo que estaba en la línea 1, el page con las indicaciones del code behind, no aparecen. ¿Te fijas? Eso es bien importante de tenerlo en consideración porque ese código, este código que tú tienes acá, es el código que se compila, que se ejecuta del lado del servidor. Y que, por consiguiente, solamente te entrega resultados en formato HTML. Es un formato que, este por lo menos, jamás lo vas a ver en un navegador. Bien, acá también vienen algunas opciones. Por ejemplo, en este botón, en el Browse Link, en donde tú, por ejemplo, le puedes habilitar algunas opciones para configurar un dashboard de sincronizado. Yo, la verdad, no me gusta mucho usar eso porque me ensucia muchas veces las aplicaciones. Otra cosa, tú puedes tomar acá el link con el que estás trabajando y probarlo de forma directa en otro navegador, sin ningún tipo de problema. Mira, lo voy a probar acá en Chrome y la aplicación se carga sin ningún tipo de problema. Eso es bien importante también que lo tengas en consideración. A más de algunos de ustedes, bien, les va a aparecer un código aquí o les van a aparecer algunas herramientas, así como un pequeño dashboard, bien. Y, de hecho, si revisan el código fuente, le van a aparecer ahí unos códigos JavaScript raros, bien. Bueno, si quieres borrar eso, simplemente vas acá a este círculo que tienes aquí y desmarcas esa opción que está ahí, el Enable CSS Auto Sync, ¿vale? Desmarcando esa opción, ya no vas a tener ese problema. Tal como lo dice nuestro amigo Andrés Ortega, acá también Visual Studio te da la posibilidad de trabajar con distintas ventanas de presentación para las webform. Por ejemplo, puedes trabajar con una presentación en ambiente de diseño, con la cual, evidentemente, tú puedes, por ejemplo, ir arrastrando elementos desde las paletas de trabajo. Por ejemplo, fíjate, ir añadiendo elementos acá, por ejemplo, aquí, por ejemplo, un puntero, una imagen, un label, que tú quieras, lo puedes ir arrastrando acá. O sea, puedes también trabajar con la ventana dividida y ir viendo en tiempo real los resultados. Ahora, bueno, perdón, tienes acá el código, la vista código. Ahora, te iba a decir una cosa. Yo te recomiendo a ti y a todos que se acostumben a trabajar a lo más chido. ¿A qué me refiero? Que no utilicen estas dos ventanas, estas dos vistas, la de diseño y la de dividir, porque la idea es que tú tienes que tener el control del código. Entonces, si te acostumbras, y eso es uno de los errores que yo he visto que comete mucha gente que trabaja con .NET, es que se acostumben a trabajar arrastrando elementos con los asistentes desde acá, desde el cuadro de herramientas. Entonces, esa es la típica gente que después anda en los foros preguntando, ¿y cómo se usa un data picker calendar, por ejemplo? O cómo se utiliza un server, por ejemplo, un DNS, un DTO, en fin, cualquier tipo de herramienta, ¿cierto? Y eso es porque pierden el control del código que se va a generar porque se acostumbran a construir los códigos utilizando asistentes. Entonces, la idea es que nosotros construyamos todo metiendo las manos en el código para poder tener el control real de todo lo que nosotros vamos a realizar. ¿Vale? Víctor Cordeno me dice, esa línea se parece... Ah, exactamente, que de hecho, ¿sabes qué, Víctor? Y a todos, esto es muy similar al ambiente de Enterprise, es muy parecido. Bueno, en el ambiente de los frameworks, por lo menos el framework acá de .NET, que lo vamos a conocer más adelante, yo creo que se parece más a los frameworks de PHP más que a los frameworks de Java. O si yo lo pudiera comparar con un framework de Java, el de .NET lo compararía con el framework Play de escala de que trabaje en el ambiente de Java Enterprise, porque es más orientado a las vistas, a la implementación de plantillas, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos acá. Entonces, por ejemplo, fíjate una cosa, yo podría crear otro archivo acá en el explorador de soluciones. Me voy a parar acá en la clase, ¿cierto? Clic derecho, agregar, agregar nuevo elemento, voy a agregar otro web form, por ejemplo, lo voy a llamar nosotros. Fíjate que acá también se crea automáticamente el archivo ASPX y se crea el code behind con el que nosotros vamos a trabajar, fíjate. Y acá yo, al ya tenerlo creado, automáticamente yo podría visualizarlo en el navegador. De hecho, podría perfectamente acá abrir, fíjate. Nosotros, y ahí está el archivo. Lo que pasa es que no tiene nada, pero si te fijas el código fuente, acá te carga sin ningún tipo de problema. Bien. Otra cosa importante, mira, si tú no escribes nada acá, después del nombre del proyecto, automáticamente se te va a cargar, se te va a desplegar lo que tú tengas en el archivo que se llama default.aspx. Esto es muy similar a lo que sucede en Apache, por ejemplo, cuando tú, sobre todo en PHP, no agregas o agregas un archivo llamado index.php y no escribes nada en la URL, ¿cierto? Como es el caso de acá, automáticamente el Apache va a buscar por defecto un archivo llamado index. Bien, acá la lógica es la misma, solo que el .net va a buscar un archivo llamado default.aspx. Yo sé que todas estas cosas son muy básicas, pero es importante que las conozcamos, porque si no después vamos a andar más perdidos que varios que yo conozco por ahí. Que los futbolistas chilenos hay en Paraguay el jueves. Vamos a ver. Acá los archivos con la extensión .aspx, yo puedo agregar código CSS, JavaScript e imágenes. Por ejemplo, podríamos ir acá a la página de Bootstrap, como lo hemos hecho en el curso de Java, por ejemplo, e implementar Bootstrap de forma directa. Vamos a ir acá a Getting Started y nos vamos a descargar Bootstrap. Ahora lo vamos a descargar. No lo vamos a trabajar de forma externa, aunque sí podríamos hacerlo, pero mi idea también es enseñarte a cómo poder cargar las carpetas. Sacar directamente en tu aplicación, ¿vale? Te iba a comentar una cosa. Mira, cuando tú creas aplicaciones con el framework de .net, esto trae implementado por defecto Bootstrap. Así que, como nosotros creamos la aplicación con una aplicación vacía, ¿cierto? No trae implementado nada. Vamos a ver, Álvaro, ojalá que no sea así. Vamos a ver quién gana. Acá ya tengo descargado Bootstrap. En este caso voy a descomprimir la carpeta. Yo ya la había descargado acá. A la carpeta tengo todo eso. Esto yo lo podría copiar. Podría pegar directamente acá en el proyecto. Fíjate, clic derecho. Voy a hacerlo así dentro de un director llamado Public. Yo estoy acostumbrado a hacer eso. Public. Y acá tengo todo lo que tiene Bootstrap. En este caso, las carlos CSS, las fuentes, ¿cierto? Y el JS respectivo. ¿Vale? Si yo voy al Visual Studio ahora, al explorador de soluciones, fíjate que no me aparece nada. No me aparece el directorio Public. Entonces, lo que vas a hacer tú cada vez que hagas eso, cada vez que agregues algún directorio acá de forma directa a la carpeta física, tú te vas a parar acá en el explorador de soluciones. En el nombre del proyecto vas a dar clic derecho y vas a presionar donde dice actualizar carpeta. ¿Vale? Al hacer eso, automáticamente tienes acá disponibles los elementos, ¿cierto? Que corresponden a Bootstrap. Fíjate que, por ejemplo, acá él te los encapsula, ¿cierto? Te los ordena por estructura CSS y los que son de tipo map. ¿Bien? Eso ya sobre todo para los que son más conocedores del ambiente de Bootstrap. ¿Bien? Para cargar acá un link de CSS, por ejemplo, es muy simple. Simplemente colocas acá link, ¿cierto? En este caso, acá es Azure Reef. Igual aquí, fíjate que tú puedes elegir, esto es súper útil. Por ejemplo, CSS. En este caso, nosotros necesitamos. ¿Sabes qué? Voy a hacer otra cosa. Mejor lo voy a arrastrar. No me acuerdo cómo se escribe el archivo. Este es, aquí lo puedes arrastrar también, fíjate. Y ahí te crea el snippet, ¿cierto? Con la herramienta de Bootstrap que nosotros necesitamos. Este no es, sí. Nosotros necesitamos el que se llama bootstrap.min para poder inicializar Bootstrap. ¿Bien? Denisse, yo me descargué acá Bootstrap, fíjate, en la página Jet in Started, en el enlace Jet in Started de jetboostrap.com. Ahí donde dice download Bootstrap. Y ahí me descargué los archivos de Bootstrap. Los coloqué acá en la raíz y luego actualicé el explorador de soluciones. Y acá ya los tengo disponibles, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, aquí en mi archivo, yo podría directamente ir creando, ¿cierto? Alguna aplicación con Bootstrap. Fíjate, por ejemplo, Class, por ejemplo, Container. Fíjate, automáticamente ya esto me reconoce. Las clases de Bootstrap, por ejemplo, div class row, por ejemplo. Acá podríamos crear un panel. Por ejemplo, class e igual a panel, panel primary, por ejemplo. Podríamos crearle un encabezado al panel, por ejemplo, el class panel, en este caso sería panel slash shading, por ejemplo, título. Y ahora vamos a colocar el mismo título que teníamos acá, por ejemplo, esto. Podríamos colocar un body, por ejemplo, ahí, div class panel.body, por ejemplo. Bien. Ahí solamente para ir probando. Entonces, esto ahora, si lo desplegamos acá en el navegador, fíjate que automáticamente te carga el código de Bootstrap hermosamente implementado dentro de tu proyecto con ASP.NET. Ese snippet tú perfectamente lo podrías compartir acá, desde el otro archivo, por ejemplo, en el nosotros, sin ningún tipo de problema. Aunque no lo voy a hacer ahora porque tengo que copiar todo. Así le cargo el snippet. Ahí le pongo, por ejemplo, el segundo ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Ahí está, lo guardo, ¿cierto? Y ahora creamos acá, escribimos nosotros. Y ahí está, ¿cierto? El segundo ejemplo. Bien. Revisemos el código fuente un poquito para explicarte un par de cosas. Mira. La gente de Bootstrap.net utiliza rutas relativas. Perfectamente tú puedes utilizar las rutas absolutas, pero se recomienda utilizar rutas relativas tomando en consideración de que esto tiene un comodín. Mira, por ejemplo, si yo voy acá a Visual Studio, me paro en el explorador de soluciones, acá, la carpeta public, por ejemplo. Voy a crear un directorio acá, fíjate, el clic derecho, agregar. Nueva carpeta, fíjate. Ojo, hay dos tipos de carpetas, ¿ah? Las carpetas normales y las carpetas normales. Ahora normales en una próxima. Gracias. 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 Ahora sí. Aló, aló, aló. Ahora debiéramos estar en línea nuevamente. Vayan confirmándome, por favor. Ahora sí. Vayan confirmándome, por favor. Creo que ahora deberíamos estar en línea, sin ningún tipo de problema. Bien. F5, por favor, a los que se les fue un poquito, deberían estarme escuchando. Bien. Ahí voy a hacer la prueba. Creo que deberían estarme escuchando sin ningún tipo de problema. Ahora sí, les pido las disculpas del caso. Ustedes saben, Movistar ahí tiene problemas. En donde me quedé, en que creé un archivo nuevo acá, llamado interno.aspx, dentro de una carpeta llamada test. Bien. ¿Por qué dice esto? Porque les voy a comentar una cosa. Mira, por ejemplo, voy a copiar acá todo el código de default. Acá, ojo, solamente el código HTML. El code behind lo dejo tal cual. El code behind no se debiera tocar. Ese archivo es intocable. Tú, bueno, lo podrías configurar, pero te recomiendo que no lo hagas, sobre todo cuando estés aprendiendo recién. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, ahora, trato de abrir este archivo interno, fíjate, acá en el navegador, voy a escribir acá, slash test, slash interno.aspx, fíjate. Se despliega, pero tengo un pequeño error con el código CSS. ¿Te fijas? Porque no reconoce la ruta del directorio, porque estoy en una carpeta interna, ¿cierto? Bueno, eso es algo que te va a suceder mucho en ambiente de .NET. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, tú te vas a parar acá en el explorador de soluciones. En realidad, lo podría hacer de otra forma. Lo que pasa es que no sé cómo se saca el símbolo, que es la cola de chancho, que le llaman. Entonces, voy a saltarme un espacio acá y voy a arrastrar el snippet, en este caso, de Boostra. Fíjate. Acá sería este. Y fíjate que .NET me lo coloca de esta forma, pero hay un símbolo, no me acuerdo, cómo se saca la famosa cola de chancho en el teclado. Si alguien me puede ayudar, o la voy a buscar acá en... A ver si alguien me puede ayudar ahí a abrir eso. Yo creo que lo tengo aquí en test 2. Tengo un ejemplo. Aquí. No. Lo tengo acá en abrir. Lo que pasa es que no sé cómo se crea esa... cómo se saca con el teclado eso. Por eso lo tengo que estar buscando acá. Creo que es este que está aquí. Test. Test. Acá está. No lo tengo acá. Estoy buscando si alguien sabe cómo se escribe en el teclado. Ese mismo. Gracias, Denise. Te lo agradezco mucho, Denise. Ese símbolo yo necesito. Si alguien me puede decir cómo se saca en el teclado eso. Bueno, si tú le colocas acá, en lugar de los dos puntos, le colocas la cola de chancho acá. Bueno, no sé cómo se llamará ese carácter. Fíjate que... Bueno, lo hice acá. Me equivoqué en el test. Acá sería en el interno, en este caso. Aquí. Si tú le colocas acá este carácter, que no tengo idea de cómo se llama. Bien. Y ahora vas al navegador. Fíjate que ya él te reconoce. Fíjate. Automáticamente las rutas. Independientemente de cuán interno, dentro de las carpetas, esté creado el archivo con el que tú vas a trabajar. Con el simple hecho de que tú le coloques acá esta colita de chancho, ¿verdad? Automáticamente, que no sé cómo se llama este carácter, pero automáticamente, en este caso, los webforms te reconocen las rutas hacia la raíz de lo que tú le estás mostrando. Entendiendo que esto generalmente se debería utilizar para manejar recursos gráficos o recursos de estilos. Bien. Entonces, con esto, tú te ahorras estar colocando doble de dos puntos. Porque imagínate si acá tuvieras, por ejemplo, test. En este caso aquí, por ejemplo, tuvieras test y acá dentro de test tuvieras cinco carpetas más. Entonces, de igual forma, si tú le colocas la cola de chancho adelante, automáticamente, él te va a reconocer que el directorio public, ¿cierto? Se encuentra en donde tú lo colocaste. Ojo con esto, sí. Porque, hola, Jonathan, ¿cómo estás? Mira, Jonathan ahí nos dice que se llama Virguilla. Virguilla, Jonathan, si te entendí bien. Este tipo de cosas es bien importante que lo tengan en consideración. Miren, esto solo funciona si es que tú vas a llamar a un recurso que es único dentro de tu aplicación. Es decir, en este caso, yo voy a utilizar, voy a colocar en la raíz siempre el directorio public, ¿verdad? Y como yo sé que solamente tengo un directorio public, es muy sencillo aplicar este tipo de metodología porque de esta manera vas a trabajar con rutas absolutas dentro de tu aplicación. ¿Bien? Bien importante eso, reitero, a que lo tengas en consideración. Ojo, no estoy en ningún lenguaje, amigo, Edgar Zubia. Estoy acá directamente trabajando en Webform. Independientemente, esto da lo mismo si está trabajando en Visual Basic, en C Sharp, esto ya es parte de la estructura de .NET. Por eso yo les decía en el principio, Virguilla, dice Jonathan. Ah, bueno. Buen dato, Jonathan. Se agradece. Yo no tenía idea que se llamaba así. Una cosa importante, miren, uno de los principales errores que yo he visto que cometen muchos desarrolladores que se van a insertar dentro del mundo de .NET es que se ponen a trabajar enseguida con C Sharp o se ponen a trabajar enseguida con el framework sin conocer este tipo de situaciones que son básicas dentro del mundo del desarrollo. En la medida de que tú conozcas todo este tipo de cositas, después te va a ser muy sencillo meterte a trabajar en el ambiente de los framework y todo eso. Ahí saludamos a nuestro amigo Euclides. Carguemos una imagen ahora, en cualquiera, por ejemplo, acá en el default vamos a buscar, yo no sé si tengo imágenes acá, yo creo que aquí en documentos, aquí yo creo que debo tener imágenes, aquí yo creo que debo tener una imagen, web, public, imágenes, aquí tengo dos fotos. las voy a traer para acá, documentos, Visual Studio, Website, clase 2, public, y acá me voy a crear un director llamado Images. Aquí voy a traerme las dos fotos que yo tengo, ¿vale? Recuerda que cada vez que haces un cambio en el directorio tienes que ir acá al proyecto, clic derecho, actualizar carpeta, y ahora, por ejemplo, aquí en el panel body, ¿cierto? del default.aspx podrías arrastrar alguna de las imágenes, fíjate, e incluso le podrías colocar ahí la colita de estancho sin ningún tipo de problema, mira, la puedes colocar incluso en el home y él te va a reconocer con lo que vas a trabajar, así que no hay ningún tipo de problema, entonces ahora si por ejemplo desplegamos acá el default, fíjate, bueno, acá no me cargó la imagen, déjame ver por qué, es por, ah, claro, por la que la colita de estancho no debería colocarla acá en la portada, ¿cierto? en las archivos que están colocados en la página principal, pero bueno, son detallitos esos, ahí está la imagen, fíjate, no es la mejor imagen, pero es una imagen que te permite entender en primera instancia que perfectamente puedes ir cargando recursos dentro de tus aplicaciones sin ningún tipo de problema, ah, buen dato es, mire, todos los días se aprende algo nuevo, la virgulilla dice acá Walter y Jonathan que es el acento que tiene la letra ñ, yo la verdad no tenía idea que la letra ñ tenía un acento, ahí ya todos los días se aprende algo nuevo, entonces, ya con todo esto que nosotros hemos visto ahora, yo les dejaría un ejercicio, a ver si lo pueden hacer, traten de crearse una página con cinco enlaces, ¿vale? en donde puedan navegar entre unas cinco o seis páginas desarrolladas con Web4, colóquenle un menú de navegación, algún texto a cada una, algún formulario HTML, alguna cosa, no importa que no quede programado, lo importante es que se vayan, vayan soltando la mano en lo que dice relación con la creación de páginas de Web4 dentro de .NET, ¿vale? después yo les voy a enseñar a implementar controles de servidor para que desarrollemos los menús de manera más elegante, pero por ahora, por ahora no, por ahora no vamos a quedar con esto, Oscar Cáceres me dice, consulta, ¿hay algún framework PHP que se parezca bastante, nada que ver la pregunta, amigo Oscar? Valter, bueno, se entiende, sí, pero en realidad sí, es el acento de la EIN, ¿qué pasa si le quitas el RUNAT server? Luis, técnicamente no debería pasar nada, lo que pasa es que el RUNAT server lo voy a explicar en otra clase, pero para darle una primera pincelada, ¿bien? el RUNAT server permite informarle al CodeBehind que este recurso, este tag HTML va a poder ser manipulado a través del CodeBehind, básicamente para eso es el RUNAT server, en términos técnicos de Microsoft se dice que cuando tú le aplicas un RUNAT server a un tag HTML lo conviertes en un HTML control server, ¿bien? pero eso lo vamos a ver más adelante, Andrés Caballero me dice, claro, lo mismo del punto punto slats es lo representativo a decir que vamos a trabajar con la famosa cola de chancho, es exactamente lo mismo, José Nelson Trujillo, sí vamos a hacer un CRUD, pero primero necesito enseñarles a hacer todo este tipo de cosas porque si no, imagínense, ¿bien? si no, imagínense, si me pongo a enseñarles a hacer directamente un CRUD, creo que sería irresponsable de mi parte porque tienes que conocer todo este tipo de cosas, mira, llevamos casi una hora de transmisión y todavía no te enseño a trabajar con controles de servidor que en definitiva es lo más importante dentro del ambiente de .NET. Oscar Camilo me pregunta ¿y cómo le puedo colocar en el sitio? ¿cómo lo puedo colocar el sitio? Es que ya está colocado, mira, de hecho, acá, él se te explica directamente en el servidor. Ahora, una cosa importante, mira, si tú quieres, por ejemplo, ejecutar este proyecto en otro servidor o en un servidor directamente de Internet Information Server, lo único que tú vas a hacer es copiar la carpeta, pegarla en el otro lado y abrirla. Muchas veces, depende de cómo esté configurado el Internet Information Server, vas a tener que realizar un proceso de compilación, aunque no es necesario porque yo lo he probado copiando las carpetas en otros servidores de otras aplicaciones y las he podido desplegar sin ningún tipo de problemas. ¿Vale? Jesús Meister me dice, saludos, Bustras, me parece a PHP. Ojo, no confundirse, amigo, amigo Jesús Meister. Mira, Bustras no tiene absolutamente nada que ver con PHP, lo que pasa es que mi forma de trabajar es muy similar en todo el lenguaje de programación. Entonces, con eso, yo lo que hago acá es trabajar al estilo de PHP porque yo vengo del mundo de PHP, pero ojo, .NET no se parece, de hecho, se parece muy poco a PHP. No nos confundamos con eso, amigo Jesús Meister. Buen nick, por cierto. Lo que pasa acá es que yo soy muy amigo de escribir todo a código, entonces, por eso, muchas de las cosas que yo voy a hacer acá en .NET las van a encontrar muy similares a PHP, pero no es porque en .NET se parezcan, sino es porque yo trabajo todo igual, de hecho, si alguna vez tienen la posibilidad de ver mis clases que he desarrollado para PHP o otros cursos que he hecho para .NET o para Java Enterprise Edition, se van a dar cuenta de que yo en las tres plataformas, incluso en Ruby on Rails también, trabajo de la misma manera. Entonces, es una cuestión personal, no es una cuestión que tenga que ver con otra cosa, que aunque lo que yo haga se parezca a otra cosa, ¿vale? Sino que es una cosa de metodología de trabajo propia de mi persona, ¿vale? No sé si hay más preguntas, muchachos, yo creo que ya por hoy es suficiente, ¿cierto? Mañana, entonces, comenzamos la clase 1 de Codeigniter Framework, ¿bien? Así que, muchas, los espero mañana para que estén pendientes de la clase. El miércoles, recuerden que tenemos la clase de G. Frenkel con nuestro amigo Jonathan Morales, ¿bien? Para que también estén presentes ahí, en este caso, el link es en manos en el código.com, acá entramos a la sección de programación semanal, y el jueves, como juega Chile, ¿cierto? Bueno, no creo que yo esté en condiciones de hacer clases, entonces, la clase del día jueves la vamos a suspender hasta la próxima semana. De todos modos, en la próxima clase de Java vamos a aprender a trabajar con hilos para ya empezar a ver los últimos toques que tienen que ver con Java para que después le demos un término a ese taller también y empecemos a ver otras cosas que tengo comprometidas con ustedes, ¿vale? Todas las clases las pueden tomar sin ningún tipo de problema, Denise, recuerda que todas las clases son gratis, así que no hay ningún tipo de problema con eso. La clase de mañana también es gratis a las 21 horas y ahí vamos a ver tal como lo puso Denise ahí, vamos a ver una introducción y los primeros pasos para instalar, en este caso, el framework.com, Code Igniter 3 y revisar sus principales configuraciones básicas, ¿vale? Ah, bueno, me la pasas por interno, Jonathan, se agradece. Buen dato, yo utilizo la clase Layout en Code Igniter, pero si me pasas otra, no hay ningún tipo de problema, la vamos a compartir también, la idea es enseñar varias formas de trabajar implementación de Layout, ¿vale? Yo creo que sí, Denise, de hecho, tú tomaste el curso de desarrollador web integral, así que no deberías tener ningún tipo de problema para enfrentar a Code Igniter, amiga Denise. Todas las clases, amigo Andrés Ortega, son esta misma hora, a las 21 horas de Chile. Ahora acá ya, fíjate, son las 22, porque evidentemente la clase la empezamos hace una hora, así que para que se vayan organizando. De todos modos, recuerden registrar, sacar la página para que puedan ir recibiendo los correos con las distintas novedades que vamos teniendo. Por lo pronto, la clase de hoy la vamos a dejar hasta acá, el código lo voy a subir a GitHub, aunque creo que no sé si valga la pena porque no hemos hecho muchas cosas, pero lo vamos a subir para que quede ahí como de datos, ¿cierto? Necesarios para que lo puedan trabajar. Walter, ¿sabes que no es tan largo el proceso? Lo que pasa es que depende de cómo tú tengas configurado el Windows. Alejandro Córdoba pregunta, ¿puedes usar Switcher con Visual Basic en una misma solución? Exactamente, de hecho, es algo muy común un amigo Alejandro Córdoba. En mi caso, yo como vengo del mundo de PHP, voy a trabajar solamente con C Sharp acá, pero perfectamente puedes hacer que convivan y que conversen entre sí clases de Visual Basic con clases de Code Behind de C Sharp, sin ningún tipo de problema Alejandro Córdoba. Ah, bueno, lo que pasa es que acá cambiaron la hora, entonces ahí yo ando medio enredado con los horarios. De hecho, yo creo que los horarios que tengo en la sección de programación están malos, los tengo que arreglar. Osvaldo Moreno me pregunta, ¿me puedes hacer el favor de qué horas estás subida a la clase? Ah, bueno, la clase va a estar subida en unos cinco minutos más, amigos Osvaldo. Por ahora no tengo ningún proyecto para desarrollar de forma comunitaria amigos Carcáceres, no lo tengo contemplado, estoy primero ordenando un poco los temas laborales durante el día y después ordenando ya lo que son las clases durante la semana. Por ahora estamos en eso para ya después saber si me pongo a hacer otras cosas. Por ahí dicen que el que mucha barca poco aprieta, ¿verdad? Ya tenemos la experiencia de lo que nos pasó la última vez en Kappa8.tv, entonces la idea es que ahora con manos en el código no tengamos que dar de baja al proyecto, por eso me estoy yendo despacito con todas las cosas, ¿vale? Así que eso muchachos, muchas gracias siempre por su enorme sintonía y nos vemos mañana entonces en la clase número uno del taller práctico de Codeignite. Les dejo a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile.